Un saludo a todos los televidentes de Testimonio. Soy Esteban Munilla, sacerdote diocesano de la diócesis de San Sebastián y estamos en la sede de Radio María, los estudios centrales en España de una radio de evangelización presente en 54 naciones del mundo. Vamos a dedicar este pequeño espacio para que conozcáis lo que hace la Iglesia, lo que hace un sacerdote en concreto dentro de un medio como es la radio. Al hablar de una radio, la nuestra es una radio temática en la cual estamos dedicándonos 24 horas del día a presentar el Evangelio en sus distintos formatos, desde un catecismo hasta unos programas musicales de evangelización pasando por todos los campos de la pastoral que tiene la Iglesia, los queremos incorporar. Hay espacios para personas jóvenes, niños, mayores, enfermos, pastoral carcelaria. Tratamos todos los aspectos y nos dirigimos en las distintas franjas horarias a todo lo que la Iglesia está haciendo ahora mismo, pues presentarlo a los oyentes, a aquellas personas que no se acercan a la Iglesia o incluso a aquellas que en sus iglesias no tienen esos tipos de concursos, de programas, de posibilidad de profundizar en la fe que ellos están ahí celebrando. Nosotros les damos como un pequeño complemento para aquellas personas que quieren profundizar más en su fe o formarse en ella. Cuando comencé en esta radio, yo siempre decía que pensaba que nuestra labor, mi labor como sacerdote en ella, iba a ser un poco parecida a los conventos de clausura, en los cuales hacer una evangelización, aquellas, las contemplativas, a través de la oración, nosotros a través de la palabra, pero que no íbamos a percibir el fruto de esa palabra que queda a través de las ondas. Y esa fue mi primera sorpresa en la radio, el ver que hay una gran audiencia y un gran agradecimiento por parte de esa audiencia, en la cual los frutos los vamos palpando día a día, a través del correo electrónico, de cartas, postales y de infinitas llamadas telefónicas que somos incapaces muchas veces de poder atender y responder. Por lo tanto, yo tenía una idea pensada, mi experiencia ha sido durante nueve años he estado capellando en un hospital público y pensé que esto iba a ser una gran ayuda, por ejemplo, para el mundo de los enfermos. Lo fue en mi experiencia hospitalaria, pero también pensaba que esto estaba mayoritariamente dedicado a ellos. Luego he tenido muchísimas sorpresas, por ejemplo, el mundo de los presos, de las cárceles. Se nos escucha en la mayoría de las cárceles de España. Y el que te escriban cartas desde las cárceles, y hemos dedicado programas especiales también para los presos, era una de mis grandes sorpresas. El poder decir que hay una audiencia muy plural y algunos de los que se pueden pensar, los televidentes, de que nunca se acercan a la radio o incluso a una radio como puede ser esta de un contenido netamente católico, evangelizador, pues ellos se sorprenderán y yo fui también el primer sorprendido. Las ondas de la radio entran no solo en las casas, en los hogares, en los hospitales, entran en los coches, nos acompañan en la carretera, se mete en nuestra vida y también se mete en sectores de la sociedad más desamparados o incluso muy necesitados, como puede ser el mundo de los marginados o el mismo mundo de los presos. Una de las peculiaridades de esta radio, para que puedan los televidentes un poco comparar con otros medios, es que está hecha por voluntarios. Un pequeño equipo, muy pequeño, de profesionales que ayudan a formarse a los voluntarios y coordinan en concreto más de 400, son 400 y pico los voluntarios de programación, que llevan una parrilla de 24 horas, y después son más de 3.000 los voluntarios de toda España que dan a conocer la radio. No tenemos publicidad en otros medios, ni publicidad por las calles, es el tú a tú de más de 3.000 voluntarios que van dando a conocer la existencia de esta radio. Mi trayectoria sacerdotal es muy sencilla. Comencé como párroco en Vergara, Elgueta, pueblos de mi diócesis, de San Sebastián, y desde ahí, después fui destinado, tras el servicio militar, como capellán, pasé a un hospital, hospital público, con prácticamente 2.000 enfermos, creo que eran, en los cuales desarrollé durante nueve años la pastoral de atención a todos los que allí llegaban, incluso me tocó, por ejemplo, atender a Miguel Ángel Blanco cuando lo trajeron allí a nuestro hospital moribundo. Una experiencia muy fuerte y muy dura la del hospital. Desde ahí conocí la existencia de la radio, que entendí que era muy buena para ese sector al cual yo me estaba dedicando, y desde ahí se me invitó a poder participar también en la comunicación, no únicamente para ese sector, el de los enfermos, sino también ya el dirigirnos a todos los sectores de nuestra sociedad. Y desde ahí, pues estoy realmente gozando. El poder decir que uno tiene una feligresía de millón y pico de oyentes, quiere decir que puede llegar la Iglesia a través de los medios a muchísimas, muchísimas personas que necesitan una palabra de consuelo, de esperanza, de fuerza, de dar sentido a esa cruz de cada día que llevan tantas, que llevamos todas las personas al fin y al cabo. Gracias. Gracias. Gracias.